Hace unos momentos, se acaba de dar a conocer que murió la reina Isabel II, a los 96 años. Todo comenzó cuando la cuenta de Twitter de Roger Family confirmó el fallecimiento de la reina de Inglaterra. Nació en 21 de abril de 1926 y se casó con el también fallecido, Felipe de Edimburgo, y su matrimonio duro, 74 años, hasta la muerte de su esposo, el 9 de abril de 2021. Durante la madrugada de este día, el Palacio de Buckingham emitió un comunicado en el que aseguraron que los médicos estaban preocupados por la salud de su majestad y recomendaron que permaneciera bajo supervisión médica. Los hijos de su majestad, los príncipes Carlos, Andrés y Eduardo, y la princesa Ana, viajaron de inmediato al castillo de Balmoral, en cuanto se dio a conocer el estado de salud de su madre. También los nietos de la reina, Guillermo, duque de Cambridges, tiene segundo en la línea de sucesión a la corona británica. Realizaron el viaje a Escocia, mientras que los duques de sus ex, Enrique y Megan, se trasladaron unas horas después. Así era la reina cuando era joven. ¿Cuánto duró el reinado de Isabel II? El reinado de Isabel II duró más de 70 años, muy por encima de los 63 años, de la reina Victoria, una de las más importantes monarcas de la Casa Real Británica. Su mandato es uno de los más largos en toda la historia. Solamente superada, por Luis XIV de Francia, mejor conocido como el Rey Sol, quien fue monarca del país galo, durante 72 años. También superó a Bumi Boladul Yadev de Tailandia, con 70 años en el trono. Cabe señalar que en las próximas horas se darían a conocer los siguientes protocolos para su funeral. Hasta el momento, se desconoce de qué murió, pero se sabe que su fallecimiento fue en Escocia. Descanse en paz. La reina Isabel II, te recordaremos siempre.